Hola amigos de Referee, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer unas fotos para la revista Vive de Veracruz. Aquí en esta cancha, estamos en Cuemanco, y todas las fotos son de fútbol, así que acompañen. Este es el segundo atuendo de un fútbolero. Bueno, ya terminamos, este fue el último atuendo de mi América. Les mando un besote, esperen estas fotos próximamente en la revista Vive, ahí también las voy a estar subiendo a mí. En redes sociales, les mando un beso y nos seguimos de otra vez.